¿Qué tal a todos? Bienvenidos a su canal, Relatos de un Escritor por un idioma pulcro. Comenzamos. 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 Y por último, el reto por un idioma pulcro. Continuamos. La obra del día de hoy se llama Brillo de Sol. Levitando sobre las aguas claras del pensamiento y del alma, cada amanecer brilla el sol sobre mi mente y corazón. Entonces, la vida gira en todos los sentidos, con todo el resplandor de la luz. Aquí es cuando el tiempo comienza en cada brillo de sol. Seguimos, amigos, con la sección de la frase en el mural. Y esa es la siguiente. Un hombre no puede dejar mejor legado al mundo que una familia bien educada. Frase de Thomas Scott. Y en la sección de Breviario Cultural, expresiones cotidianas, la expresión es la siguiente. No inventes. ¿Cuál es el significado? No digas mentiras. No te excedas. No te pases. No inventes. Seguimos, amigos. Bien. El estereograma del día de hoy es de Pinterest.com. Este estereograma es muy especial porque, como ven ustedes, tiene movimiento. Entonces, por esta ocasión y en este estereograma, no voy a hacer el dibujo que está oculto dentro del mismo. Porque es un poco complicado. La pista que les voy a dar es que hay dos números. Dos números que aparecen y desaparecen. Entonces, por lo mismo no quiero dibujarlo porque voy a empatar el dibujo y va a quedar un poco mal. Entonces, prefiero que intenten verlo. Y el tip es ese. Hay dos números. Si logras verlo, por favor, déjanos tus comentarios. Continuamos con el reto. El reto de Por un idioma pulcro. ¿En qué consiste este reto? Desde el primer video, están todo lo que pienso sobre este reto y te invito a que te sumes a él. Pero consiste en lo siguiente. A grandes rasgos. Es solo hablar el idioma español de una forma correcta y adecuada. El idioma es muy rico para expresarnos. Encontraremos las palabras adecuadas y respetuosas. Pero te recuerdo que empezamos este reto con un día, después seguimos a dos días, tres días, una semana, quince días, un mes. O sea, la idea es usar el idioma bien, sin palabras antisonantes. Entonces, te reto. ¿Aceptas el reto? ¿Aceptas el reto? Quiero comentarles que próximamente tendremos el invitado especial, el cual es un invitado sorpresa. Entonces, por lo tanto, estamos en su canal, relatos de un escritor por un idioma pulcro. Solo me queda darte las gracias y pedirte que nos acompañes en la siguiente emisión. Te lo agradezco y estamos hasta la siguiente emisión. Hasta pronto.